Pues pimienta, sal, cervecita por supuesto. ¡Oh, qué rico! Esta salsa inglesa, ¿no? Un poquito de la otra que es más fuerte, que no puedo decir el nombre. Que tiene el nombre de nuestra compañera Maggie, ¿no? ¡Ándale! Exactamente. Con eso queda buenísimo. Gracias. Bueno, pues es una buena opción para el menú del día de hoy. Mira, ya está. Así es. ¡Ay, más hambre me dio! Oigan, vámonos, ¿qué les parece si nos vamos ahora con Óscar Valdemar y su sección desde el D. Me parece bien. Vamos con Óscar. La Veracruzana, Marcia Cutiño, forma parte del elenco de la telenovela El color de la pasión, bajo la producción de Roberto Gómez Fernández. Marcia nos cuenta los detalles acerca de su personaje y además de un proyecto bastante interesante que se llama Microteatro. Creo que la novela muestra todos los colores, todos los tonos, todos los matices. La pasión no tiene un solo color. Entonces, para mí, creo que lo estamos mostrando y creo que hemos tenido un éxito padre por esto, por mostrar la pasión en todos los personajes y la dualidad que existe, ¿no? En cada uno de ellos no existe el malo malo ni la buena buena, sino que todos manejan esta dualidad que los hace un personaje mucho más realista y la gente se ha identificado muchísimo más con ellos. Mira, Ligia es un personaje bastante complejo. Es una mujer de cascos ligeros, es audaz, es fuerte, es dominante, pero en la vida se encuentra con Amador, que en este caso es Moisés Arizmendi, un gran actor y un gran compañero. Y tiene una relación bastante tormentosa, bastante pasional. Él es casado, por supuesto, y ella se enamora profundamente de Amador, esperando que él se divorcie de su esposa y que le dé una vida y que le dé un lugar como señora, pero nunca lo va a hacer. Entonces, por despecho y por venganza, se relaciona ella con el hijo de él, que en este caso es Rodrigo. Y bueno, se encuentra la sorpresa también que con Rodrigo, pues se encuentra lo que no encuentra en Amador, aparte de que le gusta, obvio, porque está muy guapo, pero también encuentra esta frescura, esta inocencia, este poder dominar ahora ella en la relación. Entonces, estas decisiones que le ha tomado, que ha ido tomando en la vida, pues la verdad la ha llevado por caminos bastante fuertes. Y hoy es uno de los capítulos importantes que va a tener Ligia en cuestión de decisiones en muchas cosas. Y la verdad es que es un personaje entrañable, es un personaje que he disfrutado muchísimo. Y pues es una producción maravillosa, ¿qué te puedo decir? Sí, soy jarochísima y amo a Veracruz. Un beso para allá. Sí, me da mucha emoción y gracias por la oportunidad que me das de platicarles. Pero Microteatro es una aventura padrísima, una experiencia increíble que tienen que conocer mis paisanos. De verdad que se llevan obras de teatro muy lindas, con mucho talento y con actores desde amateos hasta profesionales. Es una experiencia que no se pueden perder. Son seis salas en una sola casa, donde el espectador está mano a mano con el actor, con la historia. Cada sala es una historia diferente, duran 15 minutos. Entonces, de verdad, los invito con toda mi alma y con todo mi corazón a que disfruten de este acercamiento total al teatro. Entonces, no se pueden perder Microteatro Veracruz. Ahorita no sé en dónde está ubicado, pero entren a mi Twitter, que es arroba marciacou, es marciacou, arroba marciacou. Ahí voy a empezar a tuitear todo lo que va a pasar en Veracruz. Vamos a estar viendo mucha publicidad, nos van a estar viendo muchos medios allá en Veracruz. No se lo pueden perder, de verdad. Si a la gente le gusta el teatro, es la mejor experiencia para poder ir a verlo. Mucho talento veracruzano aquí en la Ciudad de México. Muy, muy interesante. Seguir la pista sobre todo a este asunto de microteatro que se presenta en la Ciudad de México y en el puerto de Veracruz. Recuerda que mi nombre es Oscar Valdemar y volvemos al estudio. ¡Gracias!